En las opiniones de los expertos de la salud, existe la disyuntiva sobre si amerita o no aplicar una tercera jornada de inoculación en la República Dominicana. Han aumentado los casos en muchos países debido a la variante D que está circulando ya en Puerto Rico. Para este epidemióloga, es oportuno y atinado inmunizar a la población con una tercera dosis contra el COVID-19, ante la circulación de nuevas variantes de la enfermedad. Más bien para controlar la enfermedad COVID-19, lo veo muy factible y muy oportuno, debido a que ya se han detectado y se ha estado informando sobre personas que han padecido la enfermedad de una manera leve y moderada. Otros profesionales de la salud afirman que no existe un estudio con rigor médico-científico que sustente que el país amerita una tercera inoculación. Aunque sea un solo laboratorio, tengámoslo disponible, para nosotros puedes rastrear las variables que están incidiendo en la República Dominicana. Entonces, eso es preocupante con relación a eso. Sin embargo, ciudadanos se mostraron de acuerdo en administrarse una tercera vacuna para reforzar su inmunidad contra el COVID-19. Todo es mejor llevarnos sobre eso. Si la vacuna vas a curar a uno, vamos a ponerla toda para que todito salgamos bien. La verdad es que científicamente no está comprobado que una dosis puede ser ingerida tan pronto. O sea, tiene que durar seis meses para un refuerzo. Entonces, entiendo que salud pública aquí está este erróneo, pero si dentro de tres meses, claro que sí me la puedo poner. Claro, claro, está bien. Hay que ponérsela. ¿Por qué? Por la salud de uno mejor. Hay que ponérsela para ver si quitan el toque de queda. Ante la circulación de las nuevas cepas de COVID-19, considerada de alto contagio, como SARS-CoV-2, Delta y la variante de Brasil, las autoridades de salud advierten la posibilidad de suministrar la tercera vacuna para prevenir la enfermedad. Algunos de los especialistas de la salud consultados coinciden en señalar que es el comportamiento del COVID-19 en el país lo que determinará si conlleva una nueva dosis. Ahora paso contigo al set de noticias. Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo.